Llegó el momento y lo que usted ha estado esperando toda la mañana. Desde las 8 a.m. que estamos anunciando que ha llegado hasta Chilevisión. Sebastián Sichel, el hombre de la semana, el hombre de la política. Gracias por estar con nosotros, por darse el tiempo, Sebastián. Aquí es muy bien recibido. Muchas gracias. No sé en otro lado, pero acá es muy bien recibido. Y lo vamos a presentar con una ficha que mi compañera Monse se sabe de memoria y se estudia. No, Sebastián Sichel Ramírez, vamos con la ficha del candidato. Profesión, abogado de la Pontificia Universidad Católica, casado con Bárbara Encina Álvarez. No es mi pariente, ¿ah? No, no lo es. Tiene tres hijos y fue miembro de los Pichuloncos. Eso no es verdad, no. Es con K, es con K. Es verdad que fue miembro, pero Pichuloncos con K. Pichuloncos con K. Es que yo pensé que era de los Pichulongos, pero me corrigieron. Nos sacamos del Mercurio ahí. Ya, ¿y qué? El moncito del Mercurio. ¿Ha tenido errores peores? Pero este errorcito también a los amigos del Mercurio. Pero los Pichuloncos, ¿qué era? Era un grupo de gente que éramos pecados en la Católica o gente de regiones que armamos, como hablábamos, un espacio multicultural. Era un equipo de fútbol, era una banda de rock, era un lote que nos juntábamos a carretear y teníamos una revista que se llamaba El Manatí de Mente, que agarraba un poco para el deseo a todos los otros compañeros. Ahí estábamos algunos. ¿Cuál es el jefe? No, yo era, los otros dos eran delegados de curso, grandes amigos Pablo Muñoz y Rodrigo Ordachar, que en ese tiempo teníamos diferencias políticas y él nos íbamos acercando en este tiempo. Pero así era yo, literal, machacona. Yo llegué con el pelo bien largo. Todos de derecha. Y con aro. No, yo sigo siendo de centro por una diferencia. No, yo sigo siendo de centro, pero Rodrigo, que era de la UDI, cambió y salió de la UDI y es muy amigo mío porque tuvimos un encuentro en el centro. ¿Por qué salió de la UDI? Porque tuvimos un encuentro en el centro. Ah, porque... Es decir, es decir, es decir, es amigo, sí, ¿por qué salió de la UDI? Dejémoslo claro. ¿Usted todavía es el candidato? Me regaló un perro hasta ayer, Rodrigo, así que además somos más amigos aún. ¿Usted todavía es el candidato de Chile Podemos Más? Porque dice, pero era de la UDI, hay libertad de acción. Sigo siendo, gané una primaria por una amplia mayoría, orgulloso de que haya gente de la UDI, de la UDI, de la UDI y alguien de centro como yo. Si lo raro, y de ahí conversé por lo largo, es que haya gente que quiera que no sea lo que soy. Hoy día había un diputado que decía, es que él no es tan derecha, pucha no, porque gané la primaria siendo quien soy. Y estoy contento de tener una coalición amplia, aunque algunos quieren que sea más estrecha de nuevo. Uno entiende lo que a usted le molesta en este proceso, que usted siempre ha sido el mismo. ¿Le gusta o no le gusta a quién? Y que hoy día, después de tanto rato, lo desconozcan, digamos, ¿no? Como primero ganó la primaria, después lo apoyaron, y resulta que ahora, a veintitantos días, chuta se dieron cuenta que usted no era usted, ¿no es cierto? Ese es su reclamo visceral, ¿no? No, mi reclamo bien de guato, yo sé que es como un chantaje, que alguien me dice, mira, pero es que lo que pasa es que casa es más derecha que tú. Sí, pues está bien, pero yo fui a una primaria en que participamos colectivamente, yo era independiente, tenía esta posición, y gané, y por harto, y lo lógico es que entendamos que este es el proyecto que debería defender esta coalición, y que hay algunos con duda, una impactante acá en la entrada, que hace tres días estaba firmando el proyecto contra el indulto conmigo, un candidato diputado, y ahora sale en la portada en una foto con Cas, y le digo, ¿en qué quedamos? Creemos en la democracia o no, y que está siendo súper transparente, y es lo que dije el otro día, siéntase libre, porque yo no obligo a nadie a respetar la democracia, pero me parece bien absurda la discusión en una coalición que quiere crecer hacia el centro, que de repente diga, no, 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 lo que pasa es que no queríamos eso, queríamos volver a la antigua derecha, y queríamos estar al otro lado, entonces mejor que estén de una vez los que quieran estar, para que el resto, incluyendo la gente de la UDI, positivamente, que queremos un proyecto mayoritario y diverso, estemos juntos construyendo un proyecto de país, que trata de instalar una nueva centro derecha, y no sé qué, pegada en lo que le ha hecho tan mal a la historia, yo creo, de la derecha chilena más vinculada al pasado, a Pinochet, a Krasnov, a cosas que no tienen nada que ver conmigo, y si tuvieran algo que ver, yo no estaría en esta coalición, esa es la verdad. 75 militantes de la UDI se desmarcan de Sichel y entregan apoyo irrestricto a José Antonio Castro, pero, ¿no cree que le faltó un poco de estrategia, Sebastián? Porque usted es el candidato, aunque no le guste, apoyado por un partido, que fue a una primaria, que es de derecha, que es la UDI, y usted dice que no es de derecha, usted dice que es de centro o centro derecha, pero no cree que lo debería haber tratado mejor, si son los partidos que lo apoyan, usted es independiente, pero les alzó la voz con el tema del retiro, su comando tampoco integra demasiado a la gente, que son los partidos políticos que le apoyan, con calma, pero no cree que ahí quizás es posible hacerse una autocrítica. Es que, Monse, ¿sabes qué? Le he dado varias vueltas, obvio, siempre hay una autocrítica de uno incorporar más los partidos, los partidos siempre quieren más protagonismo, pero este es otro caso. Si fuera eso, yo te diría, hecho. Además, más de fondo, que es que en el fondo hay muchos que están diciendo que casi yo somos lo mismo, he hecho pidiendo compromisos en segunda vuelta, y yo no soy lo mismo, y por lo tanto, si la razón de ser de esta discusión es que tenemos el mismo proyecto, tenemos un problema, y lo tenemos honestamente, transparentemente. Yo no comparto la mirada que tiene José Antonio Cás del lugar del cambio climático, que hay que salirse de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no comparto el análisis, él lo dijo alguna vez, él sentía que el gobierno de Pinochera, mejor que el gobierno de Piñera, uno, no comparto proyectos actuales, él quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, yo no. No comparto miradas futuras, él habla del tema migración, yo creo, con una zanja, y yo creo que no es la solución. Entonces, hay una conversación más de fondo. Si esa fuera la razón, yo diría el legítimo, y podríamos conversar de cómo entran, pero la conversación es al revés, es cómo se salen, porque dicen, básicamente, que somos lo mismo y no tenemos que tocarnos en nuestras diferencias programáticas. Ese ha sido el argumento de fondo. Estamos muy enojados con Sichel, porque la verdad ha demostrado las diferencias con Cás. Pero si somos diferentes, somos proyectos distintos. Yo no creo en un proyecto que se para en la antigua derecha. No lo creo, no lo creo nunca, nunca estaría aquí si fuera así. Entonces, algo me enreda de esa conversación, porque si el accidente es que lo debía haber hecho más cariño, ¿cómo? ¿Diciendo que estaba contra el cambio climático? ¿O diciendo que quería cerrar el Ministerio de la Mujer? Entonces, quizá le faltó... Menos 75. Sí, pero le faltó, de alguna manera, entender que sin los partidos usted no llega a la moneda. Es que todos los partidos ya han ratificado el apoyo. Si hay gente de la UDI, no la UDI, que no cree en eso, si este quiebre se produjo en un minuto bien especial, después de que hay el punto de prensa, que es cuando dije, yo soy distinto a Cás por estas cosas con el Ministerio de la Mujer. Si eso pasó ese día, piénsalo bien, yo me levanté una mañana y dije en el debate, perdón, en la franja, yo no quiero encerrar el Ministerio de la Mujer. Y se levantaron muchas voces diciendo, no hay que criticar a Cás, el enemigo es Boric. Si así, yo tengo diferencias profundas con Boric y Proboste y la he dicho toda la campaña, pero no sabía que estaba vedado decir que tengo diferencias programásticas con Cás. Ahí empezó a pasar esto, salvo casos bien particulares, como el del senador Alvarado, que el primer día estaba con Cás y me pegaba por Twitter todos los días, u otros que nunca quisieron respetar lo que había pasado en la primaria. Entonces hay dos mundos acá. Uno, de gente que nunca estuvo disponible a decir, oye, ganó, como alguien dijo, un caballo de Troya, alguien de centro en nuestra coalición, a pesar que la gente que votó en nuestra coalición decidió eso. Y dos, gente que no está disponible para virar el mundo más allá de dos grandes bloques. Y cree que la única forma de pararse en la centro derecha es decir lo malo que es Boric y Proboste, que creo que son malos para Chile, pero también creo, legítimamente, que es malo una derecha que vuelve al pasado. Y quiero decirlo, y si no puedo decirlo porque se van a ir, prefiero que se vayan libremente, porque de verdad creo que no se hace mal a la gente moderna, de centro derecha, de centro independiente, volver a ese debate que es como retroceder 30 años. Pues mira, no tenemos Ministerio de la Mujer, dudemos del cambio climático, mira, en realidad no es lo mismo, a Krasnov tenemos que, no le creemos todas las condenas que tiene. Hay una discusión que por lo menos a mí moralmente me parece aceptable tenerla, sobre todo, y aquí termino Julio César, sobre todo con una cosa bien práctica, porque participé en una primaria. Lo que hizo José Antonio Cás es irse por fuera, decidir él su propio camino, legítimo, y ahora muchos que participaron en esa primaria miran y dicen, no, pues que queríamos, no lo toque, si somos el mismo proyecto, y yo defiendo legítimamente que yo creo en otro proyecto. Lo digo abiertamente, creo en otro proyecto que crece hacia el centro, hacia gente independiente, y no un proyecto que vuelve al pasado. Es legítimo, por lo tanto, que cada uno tome su camino, sí, me parece una cosa increíble, que cuando uno participa en una primaria, Monse, nunca leí la letra chica, que decía, es que lo vamos a apoyar solo, si piensa exactamente igual que nosotros. Es molesta la letra chica, ¿eh? Es molesta la letra chica. Es molesta la letra chica, oiga. Es súper molesta. Rediquemosle un segundo a Mellado, un segundo, no más, pero un segundo. Él dice que usted es un caballo de Troya, que usted encarna un caballo de Troya, que usted vino a destruir la derecha chilena, ¿no es cierto?, y que finalmente esté un hombre de centro-izquierda. ¿Qué le podría decir a esa sensibilidad a los que piensan eso? Lo primero, yo soy quien soy. Soy una persona de centro, liberal, lo he dicho toda mi vida, me renuncié a un pacto con la izquierda en su minuto porque creo que no había que irse a la izquierda, como hoy día creo que no hay que irse a la extrema derecha, sigo siendo quien soy, y creo que la centro-derecha había evolucionado, Julio César. Si hubiera sido la centro-derecha a los 80, que este es mi debate, yo no habría estado acá. Creo que había evolucionado, que había avanzado en la necesidad de un Estado presente, quisiera protección social, creo que había sabido condenar duramente el tema de los derechos humanos durante la dictadura, creo que se había alejado del debate contra las minorías, este discurso intolerante con la diversidad sexual, creo que había evolucionado. Me pasa con media una cosa bien práctica, pero si uno cree en la democracia y cree que yo soy un caballo de Troya participando en una primaria, cuando el 50% de la gente de centro-derecha o independiente que votó en esa primaria me eligió a mí, hay un problema democrático, él no cree en la democracia, porque en el fondo diría entonces, de signo lo veo, esa es la otra solución. Si él no cree que el elector de nuestra coalición eligió un liderazgo como el mío y lo de hoy ahora eligió era veo, por lo que él pensaba, pucha, entonces no es democracia eso, ese es el problema de fondo, de gente como Miguel, que en el fondo no querían aceptar los resultados y lo que les hubiera gustado era no hacer una primaria y haber apoyado el tiro a José Antonio Castro. Yo sí creía en un mecanismo democrático en que los ciudadanos votantes de este sector eligieran un líder. Le eligieron a mí, por si yo a Joaquín, por si yo a Mario, por si Ignacio está dispuesto a someterme a esa regla de la competencia, pero no creer en las primarias me parece terrible, porque sería caballo de Troya cualquiera entonces que gane una coalición o gane el liderazgo de esta coalición con los votantes de esa coalición que no piense exactamente igual que él. A ver, Sebastián, hay una cosa que yo se entiende un segundito antes de eso. Cuando usted anuncia que le da libertad de acción a los militantes de la UDI, de Renovación Nacional o a quien sea, yo ayer recogí opiniones y me dijeron, hoy Sebastián Sittier se bajó de la carrera presidencial. La verdad es que gente lo leyó así. Y yo le pregunto, ¿usted con eso quiso golpear la mesa o en cierta medida también es como colgar la toalla? Todo lo contrario. Tirar la toalla, se dice. Todo lo contrario. Porque usted dice, ya, los que no quieren conmigo váyanse, pero puede ser leído como, ¿saben qué? Chao. No, pues Montse, si es al revés, es volver a lo que me hizo estar acá. Yo en un minuto me sentí chantajeado, en lo privado y en lo público, con esta idea, es que si usted no dice lo mismo que Cass, no lo vamos a apoyar. Y me empecé a encontrar con una elección bien distinta a la que yo me había aproximado, que era hablar de los problemas de las personas, de los ciudadanos, mostrar la diferencia con los otros candidatos, y me encontré con mucha gente que condicionaba su apoyo respecto a mi relación con un candidato de fuera del pacto y decía, no, no, yo gané porque yo dije todo el tiempo pensión de alimentos garantizadas y gané porque creí que había que incorporar a Independiente, o gané porque creía que había que modernizar la centro derecha, o gané porque yo creo que el Estado debe dar protección social. Y de repente la conversación era otra. Te vamos a apoyar, sí y solo sí, dices que vas a apoyar al otro en segunda vuelta, o sí y solo sí, dicen lo mismo que Cass, y yo digo, cuidado, lo que hice fue decirles, ¿sabe qué? Yo creo que hay un compromiso de honor cuando uno participa en una primaria y es militante de un partido, apoyar al que gana. Pero siento que muchos lo que estaban haciendo era como temblando en su compromiso democrático, y yo lo que dije ese día, ¿sabe qué? No voy a pasar todos los días conversando con ustedes, si quieren seguir o no seguir en lo que creemos que debería ser el proyecto de este mundo. O los más oportunistas con una calculadora viendo la encuesta del día y diciendo, mira, es que ahora no te queremos apoyar, vamos a sacar una portada en un diario, porque Cass le está yendo mejor. ¿Saben qué? Yo en realidad estoy aquí no para los intermediarios, no para los de los partidos que están acá, sino ojalá para recuperar la conversación con las personas. Y me di cuenta que todos los días me levantaba en la mañana con un nuevo candidato, un bellado de este mundo, emplazándome por algo, si era más de derecho o menos derecha, y dije, ¿sabes qué? No quiero conversar más de esto, siéntanse libres. No salgan más en los medios diciendo que tengo que ser como el candidato que a ustedes les gusta. Prefiero ser el candidato que siempre he sido, que trata de mejorar el país, de conversar sobre el país, y no conversar todo el día sobre su posición política o cuán derecha era o no era. José Antonio Cass se refirió a lo que usted dijo, al golpe de mesa que usted hizo ese día en la noche, con más de cuarenta y tantos puntos de sintonía, así que él responde a sus palabras. Creemos que las palabras que ha emitido Sebastián Sichel son equivocadas, quizás fruto de lo incómodo que puede ser una situación electoral, que es evidente que nosotros hemos subido, él algo ha bajado, pero volvemos a insistir que nadie no ha ganado nada, esto puede cambiar. Y nosotros le pedimos a todos los candidatos que mantengan la misma firmeza posición en sus planteamientos. No porque uno esté abajo en la encuesta va a cambiar el tono de voz ni va a comenzar a criticar a otra candidatura que se necesita en caso de que él pase a la segunda vuelta. Si nosotros pasamos a la segunda vuelta, vamos a necesitar a los adherentes de Sebastián Sichel, porque no hay punto de comparación entre los dos modelos de sociedad que vamos a enfrentar en unas pocas semanas más. Y también recordar algo que es muy relevante y que pareciera ser que en algún momento Sebastián Sichel ha olvidado, el parlamento. Bueno, le damos la palabra, le damos la palabra. No, pero ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que hoy día hay... Para no dársela tan amplia, acá hay un tema, porque José Antonio Kass y su sector han dicho que usted tiene que decir si va a apoyar o no va a apoyar a José Antonio Kass en la segunda vuelta. Y usted se ha resistido a decirlo. Por supuesto. Y usted cuando marca una diferencia absoluta con José Antonio Kass, como lo ha hecho acá, la verdad es que ¿hasta dónde va a hacer llegar sus convicciones? Es decir, ¿para usted poner en la papeleta a José Antonio Kass es impensable? Pero déjame contestarle a él y te contesto al ti, va a contestar las dos cosas porque no lo había visto. Es que no puedo creer que cualquier candidato, Boric, Proboste, Artel, la posición que él tome, sabe que no conversemos porque es eso de atacar, no conversemos sobre el programa. A mí me cae bien José Antonio, encuentro que es un caballero, que tiene formas buenas, pero creo que lo más legítimo cuando uno representa proyectos distintos en una campaña es poder cuestionarle los temas programáticos, porque si no, es que el daño y el otro proyecto social, la política solo se trataría de contra quién estás. Y obvio, si yo ya lo he dicho varias veces, desde toda la campaña tengo diferencias muy profundas con Boric y Proboste, pero es increíble que en una campaña alguien diga, mira, no nos critiquemos, porque lo importante está al otro lado. Yo no estoy en la política solo por contra quién estoy, estoy por lo que creo y por también hacer una mejor vida para los chilenos. Y ahí vienen las diferencias que te decía. De verdad, yo no quiero receder 30 años en libertades que hemos ganado. Si hablar de una dictadura gay, cuando Joaquín Lavín, alguien que es contrario al matrimonio igualitario, pone la bandera en la marcha del orgullo gay en su municipio, como trató José Antonio Kass, a Joaquín Lavín es un debate profundo. Yo entiendo que haya gente que no quiera estar a favor del matrimonio igualitario y yo estoy a favor. Entiendo la libertad de culto, pero lo que no entiendo es que haya ese nivel de debate y que nadie puede decir, oiga, eso es intolerancia, eso provoca discriminación en el mundo gay. Ok, no podemos discutir lo de la zanja. Yo soy alguien que cree que la migración tiene que ser regulada, legal, etcétera, pero construir una zanja me parece estar como en el medioevo en la discusión. ¿Cómo no vamos a poder discutir los temas programáticos? Entonces la campaña solo se va a tratar siempre de apuntar al de al frente. Mira, qué feos son los de izquierda, mira, son malos para Chile. Y nosotros, la verdad, no. Yo creo que en Chile ese bloque del sí y el no conceptualmente que representa a esa generación se acabó. Se acabó Pinochet y Allende. Incluso se acabó Piñera y Bachelet, pero le es cómodo a algunos quedarse en esa conversación. Miren, no me ataque a mí, porque los que estamos a este lado, o no conversemos, ni siquiera me ataque, no debatamos de problema, porque estamos a este lado, somos todos iguales. Es que no lo somos. Y esa reflexión tiene mucho que ver con tu pregunta, Monse. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué, si no soy parte del mismo pacto político, si tengo un programa de gobierno distinto, si gané en una primaria legitimando ese programa de gobierno, firmar hoy día en blanco un cheque para alguien que tiene un programa de gobierno distinto. Eso vale para Cass, para Artés o para cualquiera. Yo creo que esa conversación se tiene que dar en otro minuto. Me quedo con algo que dijo desbordes y briones ayer. Oye, si nosotros queremos pasar la segunda vuelta, pues. Si lo que creemos que es mejor para Chile que un proyecto encabezado por mí, pero también plural, diverso, tolerante, que haya gente en la UDI, hasta que en la misma mesa haya exdemócrata cristiana y mucha gente independiente como yo, es bueno. Y es distinto un proyecto de solo gente de derecha. Es mejor. Y por lo tanto, ¿por qué hoy día vamos a decir cualquiera, usted o yo, qué voy a votar en segunda vuelta si es una decisión que tenemos que tomar en su minuto? Y en mi caso, nunca vi, otra vez la letra chica, Julio César, en el pacto de primaria que dijera, sí, usted participa en esta primaria, pero está forzado a votar porque le digamos después en segunda, no, no, yo participé en un pacto de primaria porque queríamos pasar a segunda vuelta. Disculpa que nos pongamos tan pragmáticos, pero, porque la verdad es que, creo que la discusión que usted está dando aquí en el programa es buena porque es profunda. Y a veces nos falta profundidad porque los debates son muy preguntas-respuestas, preguntas-respuestas, y hemos tenido un poquito más de tiempo hoy día. Pero, la matemática nos dice que para que un candidato de centro derecha pueda ganar, tienen que estar al menos todos los de ese sector juntos. Que es a lo que apela, Cass, porque Cass es habilidoso, es habilidoso, entonces, es lo que está diciendo ahora, Cass está diciendo, después nos necesitamos porque es la matemática simple que él saca, ¿no? Yo entiendo que usted está apelando a que hay un amplio sector de la ciudadanía de derecha que no está en los partidos. Eso es. ¿No es cierto? Y que los partidos no son todos que un partido aquí o que cinco UD se vayan, generalmente no importa a nadie, a la gente, digamos, ¿no? Yo creo que usted está apelando a esa lógica, ¿no? Es decir, que se vayan cinco y no representan, porque la centro derecha ya me eligió a mí en la primaria y la gente salió a votar. Entonces, ¿cómo se resuelve si usted gana? Porque siempre lo ponemos en el caso, el periodismo lo está poniendo en el caso si usted pierde. Sí. Ah, pero ¿cómo lo resuelve si usted gana? ¿Va a ir con su mejor cara a decirle, José Antonio, apóyame? No. Bien, primero, dos reflexiones que cambian esa lógica. Lo primero, la verdad, la mayoría de los chilenos creer que esa es la única forma de resolver la política es no entender lo que pasó en Francia con Macron y Le Pen, que pasaron dos candidatos que en esta estructura no cabrían, o lo que pasó en España, que hay cuatro bloques. Insisto, esta idea de que hay dos bloques en Chile y que el mundo se divide entre la izquierda y la derecha como en la Guerra Fría es bien antigua, bien ochentera. Yo al revés, creo que la mayoría de los chilenos son independientes, que toman su decisión respecto a algo bastante lógico, que lo harías tú o yo, si fuéramos una persona de clase media, diría yo voy a votar por el que mejor va a hacer cosas para mi vida. Pero venimos de dos elecciones 80-20. Por eso, por eso se demuestra que se quiebra esa lógica, porque si fuera mitad y mitad o 60-40 como fue el Cien, no, y venimos saliendo de dos elecciones 80-20 y seguimos funcionando como si esto fuera el plebiscito del Cien. O sea, primera reflexión, la verdad es que yo quiero apelar a la gente de centro-derecha, pero creo que eso, o a la gente, que es minoría en Chile, sino a la gente que está buscando un mejor gobierno para su futuro con mis propuestas programáticas. Primera reflexión. Segunda reflexión, José Antonio, y también con Gabriel Boric. Yo creo que el error de posicionarse a los extremos va a generar dos cosas brutales. Por eso, lo de la segunda vuelta es interesante conversarlo. Primero, que nunca más nos pongamos de acuerdo. Si un país que va a un choque de trenes es como de cabros chicos, que es como van dos trenes chocando, diciendo uno, José Antonio, que va a rebajar la carga tributaria en un 20%. En un país que está endeudado y que tiene que seguir dándole ayuda social, te vi anunciando lo del IFE, yo decía, ¿cómo vamos a dar ayuda social en un país que cobra menos impuestos y termina echando a 30.000 funcionarios? Y al otro lado, tengo alguien que dice lo que vamos a hacer es subir los impuestos y yo creo que el país no va a aguantar su crecimiento hacia adelante. ¿Por qué te digo esto? No me hagan elegir entre los extremos y yo quiero ser aquel que represente una coalición o una gran mayoría de los chilenos y por lo tanto... Ya, José Antonio, pero yo justamente le estoy planteando eso porque entiendo su lógica, no lo quiero dar a elegir eso. Mire, yo estoy siendo optimista, lo estoy haciendo pasar a usted a la segunda vuelta. Qué mejor este programa a diferencia de los otros programas que dice que usted no va a pasar que le dicen ¿por quién va a votar? ¿Por Cast o por Bullish? Yo le estoy diciendo usted pasa la segunda vuelta, revierte esto. Al otro día va a ir al comando de casa a pedirle apoyo o no. Esa es la respuesta concreta, no. Yo creo que al revés que uno no es dueño de su... Lo estamos grabando, ¿ah? Sí, pero lo sé, pero no por él, ¿ah? Yo creo que uno no... Es que Mañanis me dijo cinco veces en la radio que no va a ser candidato a senador. Es verdad, pero creo que esa forma vieja de tratar de endosar apoyos por partidos. Yo nunca hubiera ganado una primaria así, pues si me pesaban por parlamentario estaba perdido. Lo que yo creo es que al final del día quiero representar a gente que votó por él por la necesidad de orden, seguridad y control de la violencia. Aquí yo lo creo totalmente, me han escuchado, soy contrario a los indultos, creo que hay terrorismo en la Araucanía, pero yo no creo en esos pactos políticos. Y en realidad yo quiero gobernar invitando a los electores de él y ojalá gente que haya votado por Diana Proboste e incluso que se haya equivocado y votado por Borch en su minuto a construir una gran mayoría si yo quiero ser presidente de todos los chilenos. No solo de los que votan y piensan como yo, si eso es ridículo en nuestra democracia, si uno quiere gobernar lo que no podemos caer en los 70, en que uno decía yo solo soy presidente de los que votaron por mí o de los que votaron por el otro de la derecha. No, yo quiero ser presidente de ojalá la gran mayoría de los chilenos que hayan votado en primera vuelta, que no hayan votado, que hayan votado por otras candidaturas y los voy a ir a convencer con lo que creo. Y aquí termino, Monse. Que las ideas del orden y la seguridad son claves, pero que esto no solo se arregla con garrote, que hay que arreglarlo, también se ayuda, se arregla con más justicia y con más ayuda del Estado, que creo que, yo creo en las pymes y el mercado profundamente, pero lo que creo es que el Estado va a tener que estar presente y que lo que hay que hacer es que atienda hasta las 6 de la tarde. Yo creo que hay que apoyar a las mamás que no tienen pensión de alimento, pero también creo que el Estado no puede transformarse en un Estado emprendedor cuando hay gente que tiene talento para emprender. No es verdad que hay dos mundos. Eso es muy de los 70. Espero.